Hola, soy Manu. Tengo 17 años. Tengo el pelo rizado y oscuro. Tengo también los ojos oscuros. Con mis ojos llevo gafas grandes. Llevo también un bigote negro. ¿Por qué ejercicio en el gimnasio? Soy abultado. En mi familia hay cinco personas. Soy el más menor. Mis hermanos estudian en la universidad. Mi madre trabaja en el Banco Mundo. Mi padre es retirado. Me encanta dibujar. Dibujo las caricaturas con naricas largas y bocas grandes. Me gusta explorar mi ciudad en mi barrio. Tomo el autobús o el tren y voy a nuevos lugares. En los juegos me gusta badminton y el videojuego de Minecraft. Están muy divertidos. No me gustan las personas ruidosas y desafinadas. No me gusta también cuando no tienen modales en público. Mi rutina en el día típico es... En las 7 por la mañana me despierto y me levanto de mi cama. Después voy al baño y desayuno. Y como ahora, spam y arroz con un huevo salado. En las 8 en punto tomo el grab y voy a instituto. Después tengo los 7 horas de lecciones. Entonces mis lecciones, mis amigos y yo caminamos a estación de trenes. De lo roncho a nosotros vamos a rutas diferentes. En las 4 por la tarde vuelvo a casa. Algo mis deberes por 2 horas. Estoy muy cansado. Antes duermo, seno con mi familia. Después acuesto y sueño. Mi barrio es Newton, en el centro de Singapur. Con el ambiente urbano, parece estrecho y apretado. Sin embargo, todas necesidades, el supermercado, la parmesía y los restaurantes y tiendas es cercano. El MRT, las líneas rojo y azul transporta yo a lugares cerca y leos. La cantina local tiene comidas baratos y buenas.